Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Zamora, soy chef ejecutivo de la Fundación Misanplaz. El día de hoy vamos a elaborar un lomo de cerdo en salsa de stroganoff con champiñones. Vamos a preparar nuestra receta. Agregamos un poquito de aceite de oliva en nuestra sartén. Vamos a sellar nuestro lomo. Le vamos a agregar un poquito de sal y pimienta. ¡Gracias! doramos bien nuestra carne vamos a esperar que nuestra carne termine la cocción y ya regresamos perfecto, ya tenemos nuestra carne muy bien cocida la vamos a retirar del fuego y la vamos a reservar un momento acá vamos a agregar un poquito de aceite de nuevo una cucharada de mantequilla hundimos le agregamos leche crema de leche le vamos a agregar harina de trigo revolvemos muy bien disolvemos muy bien la harina de trigo le agregamos otro poquito de leche y le vamos a agregar un poquito de mosquilla en este momento le vamos a agregar los champiñones vamos a cocinar los champiñones alrededor de tres minutos dependiendo de la temperatura bajamos un poquito vamos a dejar que nuestros champiñones terminen de cocinarse mientras tanto vamos a picar el lomo de cerdo vamos a picar nuestro lomo de cerdo ya tenemos nuestro lomo de cerdo picado y vamos a emplatar ya volvemos hola que tal ya volvimos vamos a emplatar nuestro plato ya tenemos nuestro lomo lo vamos a poner acá lo vamos a acompañar con unas verduritas que habíamos hervido anteriormente nosotros quiero contarles que nosotros somos la fundación Misanplaz y apoyamos a niños diagnosticados con cáncer entonces para que nos sigan por las redes sociales y cualquier colaboración por parte o vinculación en nuestro trabajo bienvenido es bien este es nuestro plato ya terminado un lomo de cerdo en salsa stroganoff acompañado con unos vegetales servidos recuerden que estamos en la cocina experimental de Paromaro y nos pueden seguir por las redes sociales chao 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 Gracias por ver el video.